El guano es un tema que siempre se ha asociado a la historia del Perú y acá en Tarapacá la historia del Perú siempre ha sido algo que se ha dejado como un poco de lado Adentrarse en las ruinas guaneras de Pabellón de Pica es una aventura que permite dimensionar las paupérrimas condiciones que debieron enfrentar los trabajadores de esta industria pero es al menos un reconocimiento a todos los chinos, chilenos, peruanos y bolivianos que murieron aquí